hola mi gente de youtube están en el canal de borrador y vengo a decirles unas cosas sobre lo que tienen todas las motos y que muchos no usan entonces ya vamos por ello en nuestras hermosas motos hay un sistema electrónico súper interesante que muchos no lo usan y es estos bombillitos nuestros direccionales si vamos a girar hacia la izquierda apoyamos direccional hacia la izquierda si vamos a girar hacia la derecha lo que hacemos es activar hacia la derecha eso que hace muestra a los demás conductores de que nosotros vamos a realizar un giro no quiere decir que ya tenemos la vida asegurada para girar solo avisamos y cuando veamos que tenemos la posibilidad lo giramos ahora al hacer los direccionales también debemos mirar retrovisores antes de hacer el giro entonces activamos direccional miramos retrovisor y ya podemos realizar el giro igual para el otro lado entonces por favor usemos retrovisores usemos retrovisores usemos direccionales son muy importantes en una motocicleta no andamos solos en las vías gracias y sigue suscríbete en borrador sigue nuestro canal comenta comparte like peace and love buenas rodadas y vamos mejorando todos